que tal amigos bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es melio mil y soy mk eye of tiger señores y bienvenidos chavos a este análisis de daño de las armas y vamos con una arma que la verdad en gear software 3 nos molestó muchísimo el daño de esta arma y es la recortada y bueno en gear software 3 en comparación de gear software judgment en gear software judgment tiene dos balas y muchos pueden pensar no mames como le ponen dos balas que es una mamada pero vean quiero que vean por favor el cambio significativo de gear software judgment no es lo que esperábamos chequense esto miren por ejemplo aquí en gear software chequense por favor el daño de la escopeta recortada a una distancia moderada chequense vamos a apuntar y vean chequen observen lo desbarata ya vieron entonces nosotros pensamos ay wey pues en gear software judgment imagínate que va a pasar con dos balas no o sea vamos a poder matar mucho o sea la recortada va a estar muy manchada pero este cambio nos indica señores que gear software judgment y se hizo un balance de armas y bueno la recortada tiene dos balas por la razón de que no es tan poderosa como en gear software 3 es más poderosa la recortada en gear software 3 que en gear software judgment la inclusión de estas balas bueno pues significa significa este que ya no es tan poderosa y puedes disparar pues más veces si lo necesitas no incluso tiene más balas tiene dos balas de más y bueno chequense señores vamos a dejar correr el vídeo quiero que observen revisen vean con dos balas se muere y bueno esto ha sido el análisis chavo de la recortada aquí no hace falta que yo muestre ponga cuadritos ni nada porque pues realmente es tan sencillo como un disparo matar de un disparo y bueno qué opinas de este cambio cuál es la conclusión que en gear software judgment se redujo el daño de la recortada pero se incrementó una carga más para poder disparar rápido y no tener que recargar la diferencia de gear software 1 si es más poderosa te desbarata de uno pero tarda mucho en cargar la siguiente no es como que trataron de medio compensar la rapidez de la siguiente bala con quitarle un poquito más de menos de daño en gear software judgment y bueno déjame tus comentarios yo soy melio mil y soy mk eye of tiger y nos vemos en el siguiente vídeo adiós bye y y y y y y y y y